Los carniceros de este mercado de Maracaibo rematan los lotes de carne que tienen disponible y que ya están en proceso de descomposición por la falta de refrigeración tras 18 horas de estar sin electricidad. Se ha rematado para que se ha podido, pero todo se ha podido vender. La segunda ciudad de Venezuela está en penumbra con apagones diarios que superan las 21 horas tras una masiva falla eléctrica que también inutilizó el tránsito por el puente Rafael Urraneta, un ícono de la ciudad y que la comunica vía terrestre con el resto del país. Estamos como los zombies, o sea, no sabemos si dormimos, no sabemos si comemos, o sea, estamos en sí, estamos graves. Y la vida de la ciudad está alterada hasta el colapso sin energía eléctrica. Tampoco hay agua, ni gasolina, gas internet, ni aire acondicionado para soportar las altas temperaturas de la región de más de 107 grados Fahrenheit y que tiene a sus habitantes durmiendo en las calles. Ando sin aire, ando sin nada, mija, quiebra. Todas las noches no tienen este castigo. Empresas y comercio están en más de un 80% cerrados, sin poder producir ni vender, y la ciudad luce paralizada. Una pérdida tremenda de la calidad de vida de sus habitantes, que es una de las razones por las cuales de miles de venezolanos abandonan el país diariamente. Está aumentando y va a seguir creciendo la migración mientras la inflación siga aumentando, mientras no existan insumos básicos. Una migración que también está colapsando a países vecinos. Perú y Ecuador se declararon en emergencia tras una explosión migratoria de más de 5.000 venezolanos diarios cruzando sus fronteras. Vienen chorros, caravana de gente caminando pidiendo cola. La ONU establece la cifra en 2.3 millones de venezolanos emigrados, pero otras cifras hablan de más de 4 millones que han cruzado la frontera. Entre tanto, el gobierno dice que la migración fue impulsada por un engaño de la derecha. Me perdonan, esta expresión es fuerte, pero la digo. Terminaron lavando pocetas, terminaron como esclavos y mendigos. Y dice tener un plan para hacerla regresar. Pero lo cierto es que la diáspora continuará explosiva con el aumento del colapso económico y social en sus principales ciudades. Y una de las principales razones de esta migración explosiva es la de no morirse de hambre. Según este estudio de la ONU, la mitad de los venezolanos que han salido del país tienen algún grado de desnutrición. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión.